La libertad de los esclavos Evidentemente gobernantes argentinos como Rivadavia Va a empezar el exterminio de los ranqueles Con el coronel Rauch Rosa va a hacer su campaña en el desierto Hasta que se va a culminar todo esto Con el crimen más tremendo de nuestra historia Que fue la denominada campaña del desierto Con el exterminio de los pueblos originarios Y el robo de las tierras que ellos poblaban Y esos indios y sus mujeres y sus niños fueron esclavizados En la Argentina El 63,1% de la población Tiene sangre de los pueblos originarios Esto es irrebatible En gran parte a través del criollo Del mestizo A fines del siglo XVIII Los españoles fueron avanzando En las llanuras En las tierras de los ranqueles En esos establecimientos Trabajaban europeos Pero por supuesto también los esclavos africanos Y los pueblos originarios La frontera natural, digamos Era el río Salado Castelli escribió el documento de Tijuana En el que señalaba que la revolución de mayo También se ha hecho para los pueblos originarios Y que con ellos tenemos que trabajar Aprender de su cultura Repartir lo que nosotros traemos De la sabiduría europea En cuanto a ciencias Y conectarnos Con la cultura y el amor A la naturaleza de esos pueblos Pero la tentación de apoderarse De la tierra de los pueblos originarios Fue muy fuerte Alcina Para detener a los pueblos originarios Que avanzaban Para llevarse alimentos Ideó la denominada Zanja de Alcina Era una zanja Un enorme pozo Que iba desde Bahía Blanca Hasta Italo Durante 374 kilómetros Al sur de Córdoba ¿Y por qué lo hacía Alcina esto? Para que si Los pueblos originarios Cuando venían a caballo Pudieran saltar la zanja Pasaban Podían entrar Pero no podían llevarse Las vacas De los denominados blancos No podían llevarse las vacas Porque las vacas No podían saltar Esa zanja Bien Esto Fue un proyecto Que trató de llevarse a cabo Pero no se terminó Pero si bien Estas misiones militares Tenían como objetivo Dominar a los indígenas Y conquistar sus tierras Las mismas No fueron realizadas Con la crueldad Del sucesor de Alcina En el ministerio de guerra De Avellaneda El general Julio Argentino Roca La llamada campaña del desierto Fue un conjunto De acciones militares Planificadas Ejecutadas Por el gobierno nacional Contra los pueblos mapuches De huelches Y ranqueles Para quitarles sus tierras Roca En contraste con Alcina Planificó extinguir A los aborígenes Para llevar a cabo Este plan El 4 de octubre De 1878 Fue sancionada La ley Número 947 Que destinó Un millón 700 mil pesos Para llevar la frontera Hasta los ríos Negro, Neuquén Y Agrio La ley de Avellaneda Que es la ley Que financia Con un bono Que suscriben Principalmente Los integrantes De la sociedad rural argentina Entre ellos José Martínez de Hoz Uno de los hombres Más ricos del país Que compra Él solo 2 millones 500 mil hectáreas A precio vil Y otros 30 propietarios Que compran Más de 100 mil hectáreas Y en total Toda la Patagonia Donde entran Varios países de Europa Está en manos De unos 600 propietarios Latifundistas Una campaña feroz De aniquilamiento Además Viciada de corrupción Como bien denuncia Un integrante De ese ejército El comandante De frontera Álvaro Barros Que denuncia A toda la familia Roca Y denuncia Muy puntualmente Como El ejército nacional Factura 5 veces El costo real Del mantenimiento De los soldados Y pone como ejemplo El costo De un soldado Prusiano El mejor soldado De Europa El mejor pago El mejor armado Que era 5 veces menor A lo que costaba Un soldado De frontera En Argentina Y teniendo en cuenta Que como cuenta El José Hernández En Martín Fierro Esta gente Estaba semidesnuda Mal armada Mal alimentada Nunca le pagaban Y ese dinero Era robado Absolutamente Por la comandancia Militar De la campaña Al desierto Creo que es importante Decir que antes Del genocidio Hubo corrupción Como también pasó Durante la dictadura De 76 83 Pero cuál fue La principal razón Para tanta crueldad El botín Serían las tierras En las cuales Desde siglos Habitaban los indígenas El gobierno Publicó un informe El gobierno El gobierno publicó Un informe elaborado Por la autodenominada Comisión científica Que acompañó A Roca En el exterminio Allí no dan Vueltas Acerca del objetivo Que los militares Tenían en mente Se trataba De conquistar Un área De 15.000 Leguas cuadradas Ocupadas Cuando menos Por unas 15.000 Almas Pues pasa De 14.000 El número De muertos Y prisioneros Que ha reportado La campaña Los esfuerzos Que habría que hacer Para transformar Estos campos En valiosos elementos De riqueza Y de progreso No están Fuera de proporción Con las aspiraciones De una raza Joven Y emprendedora Por otra parte Que la superioridad Intelectual La actividad Y la ilustración Que ensanchan Los horizontes Del porvenir Y hacen brotar Nuevas fuentes De producción Para la humanidad Son los mejores Títulos Para el dominio De las tierras nuevas Precisamente Al amparo De estos principios Se han quitado Estas A la raza Estéril Que las ocupaba A confesión De parte Relevo De pruebas Y así Fueron Algunos De los principales Terratenientes Y los más ricos Quienes se quedaron Con las tierras Ancestrales De los pobladores Originarios José Martínez De Oz El primer presidente De la sociedad rural Argentina Y bisabuelo Del ministro De economía De Videla Obtuvo De esta forma Dos millones Quinientos mil Hectarias Un territorio Más grande Que la república Del salvador En la cual Viven casi Y seis millones De personas 30 millones De hectáreas Robadas A los pueblos Originarios Se las repartieron De entre los más ricos Con la llamada Campaña del desierto De esta forma Surgieron Esas grandes estancias Que siempre Impidieron Que el campo Fuera de quien Lo trabaja En nuestro país En realidad Se trató De una continuación De las políticas De las políticas Hispánicas De exterminio De los indígenas Por las burguesías Criollas De la naciente Argentina En mi investigación Histórica Acerca de las huelgas Patagónicas En 1921 Llamada La Patagonia Rebelde Probé que el ejército Argentino Durante la primera presidencia Del presidente radical Yrigoyen Asesinó a 1500 Trabajadores rurales En la Patagonia Muchos de los cuales Eran mapuches Y tehuelches Y también Este mismo ejército Que a partir de 1976 Asesinó A 30.000 personas Había masacrado A miles más Durante el gobierno De Nicolás Avellaneda En la misión militar Comandada Por su ministro De guerra Julio Argentino Roca Llamada Eufemísticamente Campaña del desierto Pero de que desierto Hablamos Si eran territorios En gran parte No desérticos Y poblados Por los aborígenes Los dictadores Videla Macera Y Agosti Celebraron Celebraron El centenario De la campaña Del desierto Como una gran Gesta patriótica Ellos estaban Asesinando A miles Y miles De argentinos Y argentinas En ese año 1979 Y de esa forma Esperarían también Que alguna otra Dictadura futura Festeje Este nuevo Genocidio Con pompa Y grandes Reconocimientos El racismo Siempre fue una especie De justificación Para apropiarse De las tierras De nuestros Conciudadanos Indígenas O para esclavizarlos Directamente A las aborígenes Capturadas Por las campañas Militares De roca Las entregaban Como mucamas En el hotel De inmigrantes Cuando los indígenas O sus descendientes Llegaban a Buenos Aires Un sector de la sociedad Decía que eran El aluvión Zológico Zológico También se criticaba En los barrios De las clases Propietarias De Buenos Aires Como el barrio norte Que ellos Utilicen las fuentes Para refrescarse Luego de tanta caminata Diciendo que meten Las patas En las fuentes No las piernas Las patas Las patas Las patas De las patas Que ellos Nuestra Ley Máxima regula en su artículo 75 los derechos de los pueblos originarios. En su inciso 17 dice, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenada, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Las divisiones entre los argentinos comenzó ya desde los inicios de esta nación. Entre Saavedra y Moreno, entre los unitarios y los federales. Y luego siguió este ritmo entre demócratas y partidarios de las dictaduras militares. Entre la gente de abajo y la gente bien de arriba, como se decía. Entre los desaparecidos y los desaparecedores. Y finalmente, entre los progresistas y los neoliberales. Por ello, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas incorporados a nuestra Constitución Nacional en 1994 es sólo el comienzo del cambio. Y que el racismo solapado, ese negro de mierda que escuchamos en las calles, sea peor que decir, yo soy un ser despreciable, racista y fascista. En Latinoamérica circula un chiste que señala que los mexicanos descienden de los aztecas, que los peruanos descienden de los incas y que los argentinos descienden de los barcos. La generación del 80 tenía un proyecto étnico definido. Esto se consideraba como la misión de crear el pueblo que iba a responder a la nación argentina. Es decir, lo que llamamos colectivo de identificación. Ese nosotros con el cual nos íbamos a identificar de allí en adelante. Estas políticas de población tenían que ver con cuatro factores. Una era el de atraer la mayor cantidad de inmigración posible. De allí, todas las políticas activas de inmigración destinadas a captar la atención de los inmigrantes y a retenerlos en el país. Otro factor es el de extender las áreas de influencia urbana sobre las áreas rurales, porque se consideraba que la población urbana era más civilizada que la población rural. Otro factor era el de adaptar a la población criolla, es decir, los llamados gauchos, a modos de vida sedentarios y agricultores. Y el cuarto factor era el de la política indígena, que directamente implicaba su desaparición. Este modelo de civilización estaba absolutamente identificado con un modo de vida europeo, liberal y capitalista. Para 1880, el ritmo de la expansión de la frontera de la Argentina llamada civilizada sobre los territorios indígenas ya preveía las consecuencias de esta política, lo que se presumía como la extinción de la propia población indígena. Una vez asumido el genocidio, comienza lo que se va a llamar la política indígena. La instalación de los sobrevivientes de las culturas indígenas en lugares determinados, donde no molestaran a los inmigrantes y donde se los viera lo menos posible, para que la Argentina fuera, en conjunto, una nación civilizada. Otra consecuencia de esta política de invisibilización de la población indígena es la falta de conexión entre la historia oficial que hemos aprendido y lo que son las memorias propias de los pueblos originarios, que nos cuentan otras historias. Argentina logró una armoniosa convivencia entre distintas culturas, como la judía y la árabe. Pero no así sucedió con los pobladores originarios de estas tierras. Ellos fueron, luego de las distintas campañas de aniquilación, negados como pueblo y como cultura, despreciados y tratados como inferiores al argentino blanco. Luego del despojo de sus tierras, a los pobladores originarios los dejaron en los predios menos productivos, de escaso interés para la producción ganadera o agrícola a gran escala. Las múltiples campañas de matanzas de los pueblos originarios no pudieron extinguirlos totalmente, pero sí continuar con la sobreexplotación colonial. Es por ello que los indígenas y mestizos son los ciudadanos más pobres y más excluidos de la Argentina en educación, en acceso a la cultura, a los cargos públicos, en trabajo regular legalizado. Las empleadas domésticas, así llamadas, que tanto buscan las señoras de Buenos Aires, son casi siempre de sangre indígena. El racismo estructural se presenta solapadamente. Las dificultades o imposibilidad para una niña, para un adolescente indígena, para acceder a la educación formal que el propio sistema socioeconómico genera, los hace blanco de la discriminación y perpetúa ese círculo vicioso que identifica a los indígenas con la pobreza y con poca educación. El racismo que originó el relato oficial histórico se reproduce en la televisión, en las escuelas, en el cine, en la cultura. La Argentina del siglo XXI se presenta como un país de dos velocidades, los integrados al sistema socioeconómico dominante y los excluidos del mismo. Y otra vez, como hace tantos siglos, los originarios de estas tierras siguen sufriendo en su propia casa. Quienes trazaron estos planes y los ejecutaron hoy se los recuerda con calles, con monumentos, con avenidas. La Argentina siempre se vio europea, hija de inmigrantes europeos, pero cuando se mira al espejo su rostro es mestizo. Pero el racismo no tiene ningún fundamento ni racional ni científico. La biología molecular moderna, la genética molecular, ha demostrado que las razas no existen. Dos individuos de piel negra pueden ser genéticamente muy diferentes entre sí más que un individuo de piel negra y uno de piel blanca. ¿Por qué es esto? Porque nosotros tenemos en nuestras células 25.000 genes y aquellos que determinan la diferencia en el color de piel, color de ojos, color del cabello, son muy pocos genes, son una decena a lo sumo. Por lo tanto, puede haber diferencias en esa decena de genes que determinen que hay una población negra, una población china, una población blanca, una población aborigen de Australia, pero que en los otros 20 y tantos mil genes las diferencias sean mucho menores. Yo puedo tener un individuo negro que pueda servir de donante de riñón a un individuo blanco y esto es porque a pesar de tener diferente color de piel tienen algunos genes que son muy parecidos y permiten histocompatibilidad. El racismo es un instrumento de dominación social, política, cultural y sobre todo económica que se ha servido de la biología como pretexto pero que en realidad el intento de dominación tiene otros fines y que cuando la biología no le sirve usará otra diferencia para llevarse a cabo. ¿Qué tema es el de la rebelión de los dueños de la tierra? Yo soy un productor de 200 hectáreas. Nos metieron la mano en el bolsillo, hermano, por eso estamos tan calientes. Solamente les da la estabilidad del campo. Queremos tener un país de exportadores. Yo no trabajo en el campo, no tengo ninguna relación con el campo. La ciudad está apoyando al campo, eso es lo que le venimos a decir acá. ¡Contra el salivismo de química! ¡Basta de montoneros revanchistas! ¡Basta afuera! ¡Piensen que nos van a convertir en otra Cuba! ¡Se van a arrepentir! ¡Se van a arrepentir! ¡Vamos a prender fuego al país! La República Argentina tiene en cuanto a su producción agropecuaria características muy singulares. Ha sido beneficiada por una gran fertilidad, una notable fertilidad. Tiene una capa de humus muy importante que hace que sea una de las praderas más fértil del mundo. Un clima muy favorable, un puerto cercano y esto ha dado lugar a que desde que se conforma la Argentina como una productora de carnes y cereales en las últimas décadas del siglo XIX, haya producido siempre con muy bajos costos. Y esto es que es preciso analizarlo detenidamente cuando se habla como en el último conflicto agropecuario de retenciones. Porque este bajo costo implica que este tipo de empresa no solo tiene una ganancia normal que es la ganancia que se reconoce dentro del sistema capitalista de cualquier empresario, sino que tiene una renta extraordinaria. que a veces se hace más que extraordinaria cuando los precios internacionales suben mucho y que se ha definido como renta agraria diferencial. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que si en la Argentina un kilo de carne, producir un kilo de carne cuesta un dólar, ese mismo kilo de carne le cuesta a un productor europeo producirlo ocho veces más o seis veces más. Pero el productor argentino que tiene un costo de uno o de agro sumo de dos gana toda una renta superior, diferencial, extraordinaria, que es la que ha permitido una acumulación de capital importante en la Argentina que no se ha traducido en una Argentina industrial, sino que se ha traducido en la creación de grandes fastuosos palacetes y en una vida rumbosa de los sectores de los grandes estancieros para el kilo de los jeques árabes, es decir, países pobres con una minoría muy rica. Esta minoría es producto del despojo, el despojo al gaucho, como lo testimonian Martín Fierro, cuando el gaucho se lo manda a la frontera y cuando vuelve perdió la tropilla, perdió el rancho, perdió la mujer y perdió la tierra porque el gaucho no tiene sentido de la escritura, no sabe que hay que tener una escritura para ser propietario. Y también el ataque a los pueblos aborígenes, una destrucción, el aniquilamiento de los pueblos aborígenes que provoca también esta extensión y ampliación de tierras en favor de esa minoría. En ese momento ellos estaban en el poder y entonces se sustituaban para ellos de esta, diríamos, bendición del cielo. Esta situación cambia cuando un gobierno popular como el de Perón empieza a adoptar medidas y entonces crea tipos de cambios selectivos y concentra la exportación en un organismo que se llama el IAPI de tal modo que los estancieros venden, facturan y cuando reciben los dólares por su venta se les quita una parte de la renta área diferencial que se pasa al banco de crédito industrial con el cual se favorece el desarrollo industrial que es muy marcado a partir de 1946 y que provoca pleno empleo y consiguientemente una serie de beneficios sociales para los trabajadores en ese momento. En 1911 el gobierno conservador de la provincia de Buenos Aires a cargo de Inocencio Arias revaluó la propiedad inmobiliaria en un 25%. Tan airada y desproporcionada fue la protesta de los empresarios agropecuarios en ese año como ahora hace casi 100 años los beneficiarios de los despojos y saqueos a los indígenas de sus tierras ancestrales se opusieron tenazmente a pagar un poquito más de impuestos. ahora han repetido la triste historia el diario La Vanguardia sorprendido por la exagerada protesta de los propietarios del campo destacó que a los terratenientes lo único que les falta para ser facciosos es empuñar las armas. Una vez más como antes no quieren cerrar la zanja y consideran que ellos deben ocupar el mejor lado. En la época de la llamada campaña del desierto había suficiente tierra para que cada uno se formara su propio modo de vida y no se recurriera al lenguaje del Remington. Pero se eligió el camino de la violencia. En ningún caso se habla de las vidas que costaron esas campañas y del trabajo esclavo al que fueron sometidas las mujeres y los niños traídos a Buenos Aires. Ahora, como ayer, había suficiente tierra para todos, también para los pobladores originarios que han sido despojados de sus territorios ancestrales. Está en nosotros lograrlo. No repitamos la historia de violencia, racismo y exclusión con nuestros hermanos originarios. Nunca más. la historia de la historia de la historia de la historia Gracias.